Chicos, les voy a enseñar cómo usar este libro interesante. Para poder prenderlo necesitas usar este. Bienvenidos a participar en este juego interesante. Puedes disfrutar el tiempo tuyo conmigo aquí. Viene con este plumón para que puedas dibujar. Este es una página del abecedario y esta es otra. Estos son los colores. Estos son los puertes del cuerpo. Estos son las vestimentas. Estos son los juegos que puedes hacer. Estos son los números. Estas son las frutas. Estos son los medios de transporte público. Estos son los animales que viven en la selva. Estos son animales de mar. Y por último, tenemos los saludos. Para poder empezar a jugar, aprieta la pajita. Si quieres, si quieres, si quieres en inglés, aprieta esto. Y si quieres en castellano, también aprieta esto. Este juego interesante. Este es el juego interesante. Sí, sí, sí. Puedes disfrutar el tiempo tuyo conmigo aquí. Palabra. Estas son paralelas. Vamos a aprender las palabras uno por uno. Estas son las palabras. Lectura. Estas son paralelas. Vamos a leer esta página con e-book. Y si quieres jugar, aprieta este botón. ¿Cuánto es? Igual. Seis más tres. Y ahí aprieta seis más tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es. Hiciste bien. Eres muy inteligente. ¿Cuánto es? Si quieres bajar. Uno, más, seis. Si quieres bajar el volumen o subir. Y para música. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.